Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar que va a ser el... Bueno, tengo antojo de esto de día a día, pero bueno, es el almuerzo de nosotros. Y son unos perros calientes o hot dogs o hot dogs al estilo Honduras, como los hacemos en mi país. No sé si en todos los lugares de Honduras lo hacen igual, pero en San Pedro Sula, de donde yo soy, los hacemos así. Y primero hacemos una salsa de tomate, la sofreímos con cebollita y condimentos. Yo utilicé de esta, que siempre usamos concentrada ya de pasta, pero igual la pueden hacer con tomate y licuado y toda la cosa. Y bueno, luego que estuvo la salsa, puse mis hot dogs, los dejas un tiempo ahí, los hot dogs o perros calientes que hervan. Y de esa manera fue como hice mis hot dogs, de esa manera los preparé. También tengo por acá cebollita en vinagre. Le puse jalapeños porque pues a Joel le usan los jalapeños, ¿no? Y le puse jugo de limón, sal y un poco de comino. Tengo el repollo. Ya lo tengo bien picadito, lo lavé con agua caliente. Porque pues llevan repollo. También llevan salsa de tomate, mayonesa y mostaza. Por acá tengo los panes, que ya los compré así. Ya vienen cortados, más fácil. Entonces, ya para prepararlos. Ahora les voy a mostrar cómo los preparo. Bueno, agarramos un hot dog, un hot dog. Luego, le ponemos un poquito de salsa. Ok, ahora le ponemos el repollo. Así. Hoy le ponemos los aros de cebolla. A mí me encanta la cebolla roja, por lo tanto, soy capaz de comérmela toda. Le ponemos así. Seguidamente le vamos a poner la mostaza. Ok, es así como ya queda preparado nuestro perro caliente, nuestro hot dog, nuestro hack dog. No, 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 no. Bueno, ya es así como han quedado mis hot dogs, perros calientes, hack dogs, ¿cómo se le diga? Salchichas también, se le conoce por salchicha. Y así está. Puede tener más salsita arriba, a mí me gustan así. Así de que espero que les guste y se lo hagan. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho.